¿Dónde es eso? A él pues ¿Dónde mierda estoy? Oye, compadre, te acaban de mamar la polla, ¿verdad? Claro, puedes ser campeón de la carrera de carretera Sí, se chorró un poquito aquí, voy a olerlo Sí, 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 se chorró un poquito aquí, voy a olerlo Rico, gracias, gracias Oye, ¿conoces un lugar donde puedes alquilar botes? Sí, acá nomás, doblando la esquina Por ahí, ya, ya, bueno hermano, gracias, ah Este, ya, una esquina Por acá, esa es la verdad Está buscando el bote, por gente, porque tiene que irse A ver, aló, hola Hola, anciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Ya, ya, está bien, más tarde, pero sin dentadura Oye, vieja, qué rico la chupo es Hola, hola, ¿qué tal? Sí, estoy Sí, yo mismo, yo mismo, sí Sí, yo vivo en él Pero sácate esa hueva de la cabeza, parece un bruto Hijo, déjase tontero Ya está bien, esto me lo regalaron en la carrera de carretera Regalán cojudez Se ha vuelto millonario, pues chicos Tienen que entender que ganó la carrera de carretera Ay, es muy famoso, y es millonario, y todo el mundo le chupa la pinga Un poquito caro, creo, ¿no? Todas mis ganancias, oye, me la chupa después, ¿no? Una mamadilla Sí, me la chupo Está medio caro, creo la... De primera clase, está toda la gente De puta madre, van a ser un montón de amigos Amigos, van a ser amigos Tiempo que no, amigos Sí, un montón de amigos Te va a ir de puta madre De puta madre Ya, está bien Me embarco Obviamente Obviamente le estafaron Le quitaron toda su plata Que había ganado Pura de millonario ¿Qué haces acá, oye? Tú deberías estar remando Yo te he comprado para que estés remando No sé qué haces acá Me has costado un montón de dinero ¿Cuándo vamos a llegar ya? Oye, ¿qué te estás diciendo? Anda a remar hoy ¿Qué te pasa? El paseo ya no me gusta Ya mucho tiempo estoy remando No me dan agua No me han comido ¿Qué has dicho? Lo vendieron como esclavo Ya no me gusta el paseo ¿Qué paseo, imbécil? Ándate a remar, chuchito madre No es un paseo, pehuebón 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 No me dios, wejón No por la hueva te compro Toca fuerte Todo lo que por gusto Haz tocar y remar más fuerte Música maestra Yo no quiero, yo ¡Ey! 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 ¡Que guerra estás hablando, wejón! ¡Nos vamos a la guerra! ¡Oye, que guerra! ¡Oye, que guerra! ¿De qué hablas? Él no sabe Él no sabe Él no entende nada, wejón ¡Nos vamos a la puta! ¡Fuego! ¡Dispárenme! ¡Que guerra! ¡Que guerra! ¡Es una guerra! ¡Sacarán! 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 ¡Las mierdas! ¡Sacarán! ¡Las mierdas! ¡Ay! ¡La mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Ala! ¡Vienes el agua, cuches! ¡Ala! ¡Ala, cuches! ¡Oye, huevón! ¡Caído! ¡Ala! ¡Pero, huevón! ¡Amigo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Salvate, chifero! ¡Me muero! ¡A primera vez he salido! ¡Avä, huevón! ¡Me escudo! ¡Avä, huevón! ¡Qué mierda! ¡Vanta, huevón! ¡Va where! ¡Los huevos! ¡Sacarán! ¡Los huevos! ¡Esta mierda, chifero! Su jojo, esto está madre. Cadete, ¿qué haces? ¿La pelota? ¿La pelota? Hola! Ay, ay, lo siento. Mire, les explico así, sencillo, yo estoy, hace unos días estaba... Le vendí un chifa... a un baboso y no me... no me pagó el menú y con eso le me de... ¿Está rico esto, no? ¿Plato nuestro o no? jajajaja es la isla ya, se ha cagado no sabe que están asustados de él jajaja que incomodo ay no se van ay la puta madre no se van wey babosos puta madre donde se van ahora estos ay la puta madre otra vez estos huevones madre madre te traje el manolete te traje el manolete el manolete regresao el manolete regresao hay que meterme la seca el colorado no se encuentran los platos agarren al colorado dice que el unico colorado es el unico colorado es el unico colorado si quieres el colorado chucha yo soy el colorado es el colorado es el colorado es el colorado hay que meterme la seca ahora que viene que se estén en las plantas hay que meterme la seca hay que meterme la seca les atraje el flot no es el otro no es el otro no es el otro no es el otro duyueve la celuleta Perfecto Madre A este colorado le hagan mentir el panolete Por el ano A ver, a ver, a ver Vamos a ver 8 soles me den con su madre Se pelea muy bien A ver Por silencio Queremos ver el ano de este joven Sáquenle los trapos Sáquenle los trapos Queremos ver esta A la mierda Que tal Ando Que rezo capaz de grabar Que se esta bebado Permo lo huele Estaba a ver lo huele Yo quiero ser el primero a estrenarlo Oye Juan que chiste pasa Yo quiero desgarrar Yo quiero desgarrar Tranquilos en la sala Tranquilos Yo creo que tenemos que Botar la votación Yo quiero estrenarlo primero Carajo Oye que pasa carajo Yo quiero desgarrar Yo quiero desgarrar Ya dije ya ya Canté ya dije Ya gané yo ya Este ano es mío Ya Quiero más Ya Llévenlo a FaceTar Y prepárenlo para el panolete Páralo 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 Ven para acá Carajo Deja de chilar como maricón Ven para acá Te vamos a hacer el panolete ¿Qué es esto? 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 Ese Werever tu morro Cérrate acá Mira como la cierro como que un campeón Vamos Hay que cerrarla acá Ya Werever Llévatelo A que le rompa el culo Tu puedes Werever Ese Werever Le dice Ya Werever Llévatelo Tu puedes Werever Llévatelo Y es como que Werever Tiene un problema de autoestima baja Las cosas las hace un poco mal Entonces la gente Los otros monos Le están tratando Le hacen barra Le dicen Tú puedes Werever Tú puedes Llévatelo Tú puedes manejar la carreta bien Werever No la vas a cagar Tú puedes Porque es muy inseguro Werever No Y él está como que con su carrieta Como huevón Ahí Puta Y este Y van a ver lo que pasa Los huevón También te han pintado el culo también Y la barba la puta madre Métete a la jauna Tú también Puta de mierda Ciérrate acá Mira como la cierro como que un campeón Vamos Hay que cerrar la casa Ya Werever Llévatelo A que le rompa el culo Tú puedes Werever Tú puedes Tú puedes Aquí está ahí la puerta Que no se te escape No te pongas nervioso Werever Ya lo lleva Ya No te pongas nervioso Werever Ya lo llevas Ya Asegura bien la puerta Que no se te escape como la última vez Me cagaste Huevo mueres hijo de puta Mueres No Werever Me cago Me cago Esto lo aprendió De la carreta 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 Agarra espalda Y le saco la mierda Tú Ay Por aquí Puta madre Por toda la chica Hay una parte que no se me cometea De la carreta 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 Que hace cagado Que hace cagado Porque te de la carreta De la carreta De la carreta Ay puta Ven para acá Vamos para los caballos Como se Esta hueva Como se Ahí está Ahí está ya se abrió La hueva No se preocupe ya Yo me meto en este de acá A cabalgarlo como los dioses Hijo de puta Ay puta Ay puta Entra pe De la carreta Por eso Por eso Por eso Lo han mandado hermoso Abre la hueva Está abierto estúpido but y toda la huella Siyajaja Codemus Obviamente lo va a escuchar Mujer Me jodé si pa 8 soles Me llegan el pichu Váennos Mujer Volvide Pero y ¡Va! Me encanta, un córrepo de amar ¡Rompe el foto! ¡Rompe el foto! No, no, no tenia que gritar no sé si ¡Sabe de nadie, toca el rato, ese concohe! Tenia que gritar, gritar, gritar Por eso no te encuentro ¡Me ha tocado al tono del hueco! ¡X—! ¡Que rica, cucho! ¡PICA! ¡Te voy a meter, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Me vamos, tú, jugo! ¡La hueva, tu de la, ¡Pasuna oto! ¡Hoy, me estás mezclando con ese metido! ¡Uy! ¿Por acá está el hueco? ¡Ven, ven, te levanto al hueco! pinca te voy a meter el hueco cajo jajaja escondete aca, aca nadie nos encuentra hay que caminar por aca, hay que ver que hay puta esta media tenebrosa esta huevada no concha de su madre, donde estoy que mierda, uy que es esa huevada puta un hueco, un hueco luminoso que esta diciendo vamos a ver que paso que fue mi chifa vos que fue mi chifa vos no, vos lo grabe se cerro se cerro como brilla hoy que paso que paso no se que paso se cerro se cerro se cerro lo votaron lo votaron lo votaron lo votaron porque votaron copyright ah bueno vuelvelo a abrir si decimos eso ah pero no nos va no 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 que paso la fruta